Les invito a levantarnos una vez más. Hace años he llegado al convencimiento de que nuestra gran aliada en la evangelización es la Madre de Jesús, la más interesada en que crezca la gloria de su Hijo y del Evangelio. Por eso una vez más, y con ese sentir profundo de la presencia de Jesús, pidamos la intercesión de María. Dios te salve María. Bien a él y te gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bienvenido al Estruto del Tiempo de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy queridos, la evangelización es siempre una puerta que le abrimos a Jesús. Jesús, recuerda ese texto del libro del Apocalipsis, capítulo tercero. Jesús te dice, estoy a la puerta y llamo. Él llama. Él no derriba la puerta, Él llama. La puerta la tienes que abrir tú, te corresponde a ti. Por eso es hermoso el título de este retiro. Ven, Señor Jesús. Estamos llamando a Cristo para que venga. Nuestra puerta está abierta. Portones, alzad los dinteles. Que se abran las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Así que queremos recibir a Jesús. Y Jesús quiere llegar a nuestra vida. Pero atención, amigos. ¿A qué viene Jesús a nuestra vida? Es un invitado, por supuesto. Es el invitado de honor en nuestra historia, en nuestra casa, en nuestro corazón. Pero ¿a qué viene? Y la única respuesta la encontramos en el final del Evangelio según San Juan. Allí donde Cristo le dice a Pilatos, Yo para esto he nacido, para ser Rey. Cristo ha venido a esta tierra para ser Rey. Cristo llega a tu vida para ser Rey. No confundamos, por favor, humildad, que es una cosa muy importante, con timidez, que muchas veces es una barrera. Cristo es humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Cristo es humilde, pero Cristo no es tímido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Humilde quiere decir que Él aguarda que tú abras. Pero tímido sería si Cristo llegara a tu vida y simplemente se sentara por ahí en un rinconcito a no hacer estorbo. No es así. Cristo llega a tu vida, pero quiere llegar como Rey. Y la única manera de recibirlo a Él es como Rey. Él quiere llegar a reinar. Y su predicación es la predicación del Reino de Dios. De modo análogo, también los predicadores del Evangelio tenemos el mismo encargo. De nosotros se debe esperar que seamos humildes, no arrogantes. Que seamos humildes y no soberbios. Que en nosotros haya humildad y nunca, nunca, orgullo. La humildad es propia del misionero. Pero el misionero no puede ser tímido. Porque si el misionero es tímido, se vuelve cobarde. El misionero tiene que ser humilde, pero no debe ser tímido. Así llega Jesús a nuestra vida, con gran humildad, pero no llega con tímidez. Y esto significa que Cristo, una vez que entra por esa puerta que tú le abres, Cristo entra para ser Señor de tu historia. Y si Cristo llega como Señor de tu vida, quiere decir que llega a disponer, a organizar, a quitar, a mandar. La única diferencia es que Cristo llega a disponer, mandar, quitar, poner. Pero siempre, 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 con un criterio, que es la plenitud del plan de Dios en tu vida. Que al mismo tiempo significa tu perfecta realización como persona y tu máxima felicidad. Se parece muchísimo a la profesión del médico. La profesión del sacerdote, la profesión del misionero, la profesión del médico, se parecen muchísimo. Tú vas donde el médico, el médico no va allá a tu casa y dice, a ver, salga que lo voy a atender. No, eres tú quien va donde el médico. Pero una vez que vas donde el médico, el médico toma decisiones, y a veces esas decisiones son complicadas y son difíciles. Pero el médico no puede ser tímido. ¿Te imaginas cómo sería un médico tímido? ¿Te imaginas cómo sería un médico tímido? El médico tímido diría, bueno, yo tendría que prohibirle la sala a este hombre. Pero, pero, ¿quién se mete con él? El médico no puede ser tímido si está hablándole al presidente de los Estados Unidos de América y le tiene que decir, usted tiene que rebajar la sal. Usted puede ser presidente, pero usted tiene que rebajar la sal, tiene que comer menos sal. Se acabó. No puede ser tímido. Te imaginas un médico tímido, tengo que ponerle esta inyección, pero tú sabes lo que es entrar. Entrar por la fuerza, porque las agujas entran por la fuerza. Y entran rompiendo. Afortunadamente diseñan unas agujas muy buenas, pero de todas maneras la aguja entra rompiendo. Y el médico no puede ser tímido, no puede decir, bueno, yo tendría que ponerle esta inyección, pero eso de estarle rompiendo la carne a la gente, no se puede. ¿Qué es lo que le autoriza al médico para hacer su obra? Que tiene sabiduría y que tiene bondad. Sabe lo que está haciendo y busca mi bien. Por eso, uno se expone ante el médico. Uno le pone por delante su realidad, su vida, su historia. ¿Usted qué come? ¿Usted qué le importa? No, yo tengo que ponerle al médico mi historia. ¿Usted qué come? Bueno, la realidad y la verdad de lo que yo como es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, otro. ¿Todo eso? Doctor, estoy en el desayuno. El médico tiene que entrar a disponer sobre alimentos, sobre hábitos de sueño, sobre lugares donde vivir. Algunas personas, el médico les dice, tú no puedes llegar a tal altura, tienes que permanecer en ciudades debajo de los mil metros, máximo mil metros. Eso le dijeron, por ejemplo, a un hombre muy grande, al que todos queremos, pero casi nadie le da un aplauso. Se llama el Papa Benedicto XVI. ¿Alguien quiere a Benedicto o no lo quiere? Al Papa Benedicto le dijeron eso. Tú puedes ser el Papa, pero tú no puedes subir más allá de mil o mil y tantos metros. No puedes subir más. Cuando el Papa fue a México, el Papa Benedicto, no pudo ir a la Ciudad de México. La única razón es la altura. No pudo visitar entonces el santuario de la Virgen de Guadalupe, que por supuesto está a la altura de la Ciudad de México. No puede. Pero yo soy el Papa, sí, y yo soy su médico. Ese es Jesús. ¿Yo por qué confío en el médico? Porque tiene sabiduría y porque tiene bondad. Tiene bondad dentro de su propio campo. Entonces, Jesús, cuando llega a nuestra vida, llega con esa sabiduría y llega con esa bondad. Y Jesús llega con autoridad. Él no es tímido. Él llega con autoridad. Él llega con poder. Él llega a disponer. Él llega a quitar. Quitar cosas. Claro. Jesús tiene que quitar cosas de tu vida. Tú no puedes seguir como estabas. Muchos de nosotros hemos visto cuadros que representan al grupo de los apóstoles, por ejemplo, en la última cena. O el grupo de los apóstoles escuchando la predicación de Cristo en el sermón de la montaña. O el grupo de los apóstoles caminando con Cristo hacia Jerusalén. ¿Ustedes han visto algún cuadro del grupo de los apóstoles en que haya un apóstol cargando una mesita? ¿No han visto el apóstol con la mesita? ¿No han visto? Hombre, ese tendría que ser un cuadro muy famoso. Va el grupo de los apóstoles y hay un apóstol que tiene agarrada una mesita y la va cargando para todas partes. ¿No han visto la mesita? Que raro, ustedes son iglesia católica, ¿cierto? Iglesia católica, pero no han visto la mesita. ¿De qué mesita estoy hablando? ¿Te acuerdas que en el Evangelio de San Mateo dice que Jesús se encontró con Mateo que estaba sentado a la mesa de los impuestos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Mateo siguió cargando su mesita? No, le tocó dejar, ¿qué? La mesita. Y esa mesita le traía grandes recuerdos a San Mateo. ¡Ay, la plata que yo he visto en esa mesa! Pero Mateo tuvo que dejar la mesita, la famosa mesita la tuvo que dejar. Si Mateo no hubiera dejado la mesita, veríamos una cantidad de cuadros, Mateo con la mesita, la mesita con Mateo. Y no vemos eso. Mateo tuvo que dejar la mesa. Y hubo otros que tuvieron que dejar otras cosas. Nos dice el Evangelio según San Marcos, que Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés. Y llamó a Santiago y a su hermano Juan, que eran hijos de Zebedeo. Y dice el evangelista Marcos, y ellos dejando, dejando sus redes, dejando a su padre Zebedeo, dejando. Hay cosas que hay que dejar. Tú no puedes cargar con toda tu vida. Tú no puedes cargar con todo lo que has traído. Hay cosas que tienes que dejar. Hay lugares que tienes que dejar. Hay costumbres que tienes que dejar. Para que Cristo sea realmente el Rey de tu vida. Mateo no siguió cargando su mesita y los otros cargando. Y usted que lleva ahí en esa bolsa, que veo que lo hace sudar, estoy llevando las redes. Pero las redes, si estamos en las montañas de Judea, ¿qué hace usted cargando esas redes? Nunca se sabe. Hay que dejar. Hay que dejar. Jesús llega a tu vida. Él entra a tu vida humilde, pero no tímido. Él entra a tu vida humilde, pero lleno de autoridad. Y Jesús llega a tu vida humilde, pero lleno de autoridad para ayudarte a tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones implican dejar. Y este aspecto del Evangelio se predica muy poco y hay que predicarlo más. Que es necesario dejar cosas. Jesús lo dijo muy claramente. Dijo, si tu mano izquierda te hace pecar, córtatela a modo figurado de indicar que hasta lo más precioso a veces toca dejarlo. Tienes que quitar lo que te aparta del Evangelio. Por supuesto. Bien sabemos que cuando Jesús ordena algo, Él es el primero en dar la fuerza y en dar la alegría y en dar la libertad para que esa decisión se pueda cumplir. Entonces no podemos decir, bueno, yo desde hoy voy con Cristo, estoy con Cristo. Cristo, si no dejamos aquellas cosas que están riñendo con la voluntad de Dios, si no dejamos aquellas cosas que son un estorbo para nuestro camino de fidelidad. O sea que habrá cosas que hay que dejarlas porque son perjudiciales y hay cosas que hay que dejarlas porque no son necesarias y por consiguiente se convierten en peso muerto, lastre para nuestro camino de fidelidad al Señor. Por eso hay cosas que hay que dejarlas y es muy importante caer en cuenta de esto porque la verdadera conversión, la única conversión, la única, supone que Cristo llegue a tu vida como Rey. Y por eso a medida que vamos avanzando en este retiro y ya parece que se va acercando nuestro final del día, tenemos que preguntarnos también cuáles son las decisiones y qué tipo de cosas tengo que dejar. En el nombre de Cristo tengo que soltar muchas cosas y yo leo el Evangelio y me doy cuenta que lo que hay que dejar a veces es bastante, sino cómo explicar aquella frase del apóstol San Pedro. Un día Pedro ya estaba, ya estaba un poquito cansado de tanta renuncia, ya le estaba pareciendo pesado y entonces le dice a Jesús, oye, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Yo creo que ese día, yo creo que ese día Pedro no estaba especialmente generoso. El hombre estaba ya sumando las renuncias, ¿no? El momento, por ejemplo, en el que se había despedido de la suegra. Aquí no se puede decir la palabra suegra sin que la gente se ría. ¿Está bien? El momento en el que él tuvo que dejar, él dejó muchas cosas. Es todo un misterio lo que sucedió, porque evidentemente era una persona casada, es todo un misterio lo que sucedió ahí. Todo indica, por toda la literatura que tenemos, todo indica que Pedro no tenía hijos. Todo indica. Y todo indica que de alguna manera esa vocación de Cristo absorbió por completo la vida de Pedro. Y de algún modo hubo una ofrenda que se realizó ahí para que Pedro se entregara completamente al Señor. Pero él dejó esa vida de familia, la dejó, dejó su oficio, dejó sus cositas. Sus cositas, tuvo que dejar todo eso. Y entonces, Pedro pregunta, bueno, ¿y aquí qué sigue? Ya después de toda esta renuncia, ¿qué sigue? Hay que dejar. ¿Qué cosas hay que dejar? Un primer bloque de cosas son aquellas que se oponen a la voluntad de Dios. Las que implican pecado. Cada quien tiene que examinarse críticamente delante de Dios con sinceridad y pensar cuáles de las cosas, costumbres, horarios, amistades, lugares en donde yo estoy participando, a donde yo voy o que yo poseo, cuáles de esas cosas están riniendo con la voluntad de Dios. Y hay que dejar lo que tenga que ver con pecado. Pero luego, segundo bloque, hay que dejar también aquellas cosas que entran en conflicto. No con el bien, sino con mi bien, es decir, con la vocación específica que yo tengo. Así, por ejemplo, cuando una persona entra a una comunidad religiosa, distinto es el caso de los sacerdotes diosesanos. El sacerdote diosesano vive de otra manera. Pero nosotros, los que somos de comunidad religiosa, como decir, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, que es mi comunidad. Si yo tengo, por ejemplo, en mi familia había un tractor que había costado 50 mil dólares, un magnífico tractor que tiene mi familia, mi papá me lo tenía ofrecido a mí como regalo, ese era mi tractor. Usted se imagina a Nelson Medina en un tractor. Entonces, ese era mi tractor, yo no puedo llegar a la comunidad de mi tractor, aquí vengo. Y entonces me hubieran hecho la famosa pregunta, ¿y? Aquí vengo, aquí no, aquí vengo con mi tractor. ¿Y qué le pasa a usted, señor? Bueno, que quiero ser dominico, muy bien, entregue ese tractor, venda ese tractor, regale ese tractor, haga lo que quiera con ese tractor. Pero usted no puede entrar aquí en su tractor, y que yo soy dominico y entro con mi tractor. Usted tiene que dejar eso. ¿Es pecado tener un tractor? No, pero no corresponde a su vocación. ¿Conclusión? Usted lo deja. Eso es lo que significa el reinado de Cristo en la vida, para que lo entendamos, para que seamos claros. El reinado de Cristo en la vida significa también que mis horarios, que mis amistades, que mis finanzas, que mi descanso, que lo que yo considero más mío, ahora lo vivo en la óptica de Jesús, y lo vivo de cara a Jesús. Todo y todo es todo, todo de todo. Entonces, mis finanzas no son simplemente mías, mi dinero no es solamente mío, mi descanso no es solamente mío. Eso es lo que significa el reinado de Jesucristo. Cristo es amoroso, Cristo es paciente, Cristo va llevando a la gente, pero Cristo le va cambiando la vida a uno. Cuando yo veo una persona comprometida con el servicio a Dios y a la iglesia, como por ejemplo, esta dama, se llama Odalis. Si yo miro un poquito lo que yo conozco de la vida de esta querida dama, a mí me parece que Dios le ha cambiado bastante la vida. ¿Eso qué quiere decir? Él va a ser paciente, Él no va a ser abusivo, Él no va a ser agresivo, pero entiéndelo, que nadie te engañe, Cristo te va a cambiar todo, todo. Es importante que lo sepas. Entonces, tus lugares de descanso, tu manera de gastar el dinero, las amistades que tú tienes, las cosas que tú haces. Ahora, esos cambios que trae Jesucristo, a medida que uno los va viviendo, van entrando tanto en el corazón de uno, pero tanto, de tal manera entran en el corazón de uno, que uno puede decirlo del Salmo 15. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Uno se siente feliz con lo que Dios ha hecho. Perdónenme que dé una pequeña nota autobiográfica, para que entendamos qué es lo que estamos diciendo. En razón de mi servicio sacerdotal y del encargo que tengo en mi comunidad, tengo que viajar bastante. Bastante significa que el año pasado tuve que volar un poco más de cuatro veces la vuelta a la Tierra, más de 200 mil kilómetros en el año 2013. Eso significa viajar bastante. En asuntos de estas misiones de evangelización y en asuntos de mi comunidad y los encargos académicos que tengo. Por consiguiente, he tenido que ir a muchas ciudades. Y hay una anécdota muy chistosa en mi familia. Yo tengo una sobrina que este año cumple 15 años. Y hace unos meses, ella me preguntó, ella empieza a asomarse al mundo, ¿no? Y ella me preguntó, tío, ¿y tú has ido a Madrid? Y le digo, sí, he estado en Madrid. ¿Y tú has estado en Londres? Sí. ¿Y en París? Sí, también. ¿Y en Praga? Sí. ¿Y en Tokio? Sí, yo he estado en Tokio. Ah, qué buena tu vida. Y se fue por allá a jugar o a lo que fuera. Como a los 10 minutos volvió con otra pregunta. Tío, y cuando tú vas a París, cuando tú vas a Roma, cuando tú vas a Berlín, ¿tú allá haces lo que tú quieres? Y le dije, no, yo voy a evangelizar, yo voy a asuntos académicos de mi comunidad. Ah, y se lo vio. Yo no ando de turismo por el mundo. Yo sé que hay muchísimos lugares espectaculares en la Florida. Sí que hay lugares fantásticos en Nueva York. Sí que hay lugares bellísimos en California. Pero mi objetivo y mi propósito no es ese. Y yo les digo una cosa. Yo no cambio la estatua de la libertad por la libertad que yo veo en una predicación de estas. Por las maravillas que Dios hace en estos momentos. Por hermosa que sea la estatua de la libertad. Por hermoso que sea el obelisco de Washington. Por hermoso, por hermoso, por hermosa que sea la torre de Toronto. Allá también tuve que estar predicando. Por hermosa que sea la torre de Toronto. Para mí la verdadera hermosura es la hermosura de un rostro que dice Jesús está vivo. Cristo vive. Esa es la verdadera hermosura. Esa es la grandeza. Entonces, yo ya no visito piedras. Yo no visito concreto. Yo no visito madera. Yo no visito hierro. Yo visito corazones que el Señor visita, que el Señor canta, que el Señor renueva. Eso es lo que yo visito. Y yo les digo una cosa. No piensen ustedes que en ese servicio yo soy un héroe. Lejos, lejos estoy. Más bien pienso que el Señor en todas partes me regala testimonios. Hace un momento, esta querida amiga nos estaba dando el testimonio de su cáncer. ¿Dónde está? Levántate la mano. La hermanita, ve allá. Preciosa ella. Lágrimas de gozo en ese rostro. Un testimonio humilde. Una señora que nos está contando que ha encontrado esperanza, amor, salud, vida nueva. Allí me saludó, me dio un abrazo vertica y me dijo, mi vida ha cambiado completamente con estos retiros. Date cuenta lo que eso significa. Eso quiere decir que esta hermanita me acaba de evangelizar a mí. Su rostro bañado de alegría y de lágrimas me acaba de evangelizar a mí. Esa es la evangelización. Yo estuve en una eucaristía con la comunidad hispana en Anjo, en Japón. Una hermosísima eucaristía que no puedo olvidar. Tapilla más bien humilde, más bien pequeña, comunidad hispana. Un muchacho, esta historia la he contado en otras partes, un muchacho está con su esposa japonesa de nacimiento. Esta muchacha nació en la religión de su país, que es el shintoísmo. Esta muchacha se ha convertido a la iglesia católica en buena parte gracias al novio. Hay gente que dice que los novios no sirven para nada. Vea que sí sirven. Entonces, este muchacho, con su testimonio, con su amor, con su paciencia, condujo a la novia hacia la fe católica. Ella se bautizó ya adulta. Participa en la Santa Misa. Mire, claro que yo recuerdo con amor a toda esa comunidad, y ellos van a ver este video, por eso se está filmando. Ellos van a ver este video, la gente de Android, de Tokio, va a ver este video. Y yo les cuento una cosa. Yo no me puedo olvidar de esa comunidad en Japón, pero sobre todo recuerdo la mirada de esa chica japonesa joven en ese matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los católicos, que tenemos una iglesia a 10 minutos en carro, a 15 minutos en carro, y en muchos de nuestros países hay lugares donde uno tiene cuatro iglesias a cinco cuadras. ¿Sí o no? Sí. Y en esos lugares que tenemos iglesias por todas partes, por lo visto nos cansamos de ver a Jesús. Abandonamos a Cristo. No somos capaces de darle una visita a Cristo. Hay que ver a esta japonesa recién estrenada en la fe católica. Hay que ver sus ojos que sueltan llamas de amor viendo a Jesús en la Eucaristía, porque por miles y miles de años su pueblo nunca tuvo eso, nunca tuvo a Jesús, jamás lo tuvieron. Y ahí está Él. Y ahí está Él. Y a esta mujer le brillan los ojos. Yo no puedo describir, ni puedo imitar el brillo de esos ojos, los ojos de Asia, los ojos de Oriente, abriéndose a Jesús, captando la belleza de Cristo. Esos ojos me evangelizaron a mí. Entonces, Cristo, Cristo necesita cambiarte, quiere cambiarte y puede cambiarte y sabe cambiarte. Y Cristo quiere quitar cosas de tu vida. Primero quiere quitar aquellas cosas que son pecado en tu vida. Y después, Cristo quiere quitar aquellas cosas que son estorbo para el camino que Dios ha querido para tu vida. Cristo quiere quitar eso. ¿Para qué? Para que brille la obra preciosa que tú eres. Porque tú eres una obra preciosa de Dios. La razón última del amor de Cristo a cada uno de nosotros es el amor inconmensurable y eterno que está en el seno de la Santísima Trinidad. Por eso Jesús dice en el capítulo 17 de San Juan, en su oración sacerdotal, Padre, quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. La razón por la que Cristo te ama es porque Cristo ama a su Padre. La razón por la que Cristo te ama es porque tú eres obra, reflejo, imagen de Papá Dios. Y Cristo, que ama únicamente a Papá Dios, en el amor de Papá Dios te ama a ti. Y en ese amor que de esa manera se vuelve eterno, quiere levantarte para que tú te hagas eterno con el eterno en la vida que no acaba. Ese es el tamaño de la redención. Eso es lo que Jesús quiere para ti. El día que empezamos a entender que de esa manera nos ha dejado Él, caemos de hinojos y ese día le decimos, ¿Quién soy yo y quién es mi familia, Señor? ¿Quién soy yo y quién es mi familia? ¿Para qué hagas esto conmigo? Esa expresión es del Rey David, cuando el profeta Natán le promete la fidelidad y la bondad de Dios para todas las generaciones. ¿Quién soy yo? Dice David, irrumpen llanto. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que tú me trates así, Señor? Y yo quiero que nosotros terminemos este día de retiro en adoración. Que terminemos este día de retiro en una certeza absoluta de la victoria de Dios. Que nosotros terminemos este día de retiro diciéndole, Señor, lo que tengas que hacer, como lo tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer. Tú yo soy, tú yo quiero ser, como tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, Señor. Siempre, siempre para ti. Esa es la verdadera conversión, esa es la maravilla que el Señor quiere realizar en nosotros. Eso es lo que significa el reino de Dios. Ese es el verdadero reino de Dios. Vamos a ver algunas características de este reino para terminar nuestra predicación. Es importante reconocer esas características. De manera breve, pero ustedes saben que a mí me encantan las listas. Me encanta enumerar. Porque yo pienso que cuando uno enumera, hace mejor cuenta de las riquezas del Evangelio que el Señor nos ha dado. Mira, el Evangelio, el Evangelio le costó sangre a Jesús, le costó su vida. Cuando tú palpas el Evangelio, por eso el sacerdote besa el Evangelio, por eso el Papa besa el Evangelio. No es besar un papel, es besar el amor. Porque al besar el Evangelio, es como besar la sangre de Jesús. Le costó sangre a Jesús. Que nosotros tuviéramos esa buena noticia. Cinco aspectos sobre el Evangelio. Para que tú sepas cómo va a cambiar tu vida. Y para que tú sepas qué significa que Dios empieza a reinar en ti. Porque si le estamos diciendo en este retiro, aquí dice, Ven Señor Jesús. Si le estamos diciendo a Cristo que venga, no es a que venga a hacer una decoración. Cristo no viene a decorar tu vida. Cristo no viene a maquillar nada en tu vida. Cristo viene a ser el Señor. Y el Rey de tu vida. Amén. Hubo 23 que dijeron amén. Los otros están todavía en duda. Ok. Ok. No, no, no. No, no venga a repararlo. Y ahí después de viejo no más. Ven, ven. Señor. Las cosas son como son. Cristo es Señor o no es Señor de tu vida. Bueno, bueno, así está mejor. Un poquito mejor. Cinco cosas. Primera. Esta es una enseñanza sobre el reino de Dios y sobre Cristo reinando en nuestra vida. No invites a Cristo para que sea una decoración en tu vida. Un adorno. Me repugna. Y no soy el primero que lo dice. Lo han dicho varios obispos. Me repugna cuando ciertas estrellas de la farándula utilizan unos cristos de oro. Ojalá bien grandotes. Pero es decoración, y me perdonan que esto va a sonar casi a blasfemia. Es decoración para un escote. No es proclamación del amor de Jesús. Cristo no viene aquí para decorarle el escote a nadie. Cristo viene para transformar corazones. Cristo viene. Cristo viene para reinar. O sea que usted se equivocó. Señorita, si usted está utilizando ese Cristo para que le miren más el escote, se equivocó. Cristo no quiere su piel. Cristo quiere dos o tres centímetros adentro el corazón. El corazón. Es ahí donde Cristo quiere llegar. Primera característica. El reino de Dios consiste en un desencanto y en una fascinación. ¿Qué qué? Desencanto de los poderes de este mundo. Fascinación del poder y la sabiduría de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios si uno no se desencanta de los poderes de este mundo. Mientras uno está pensando todavía que a través de la estrategia, la inteligencia, la intriga, las influencias, las amistades, la astucia, los muchos estudios, yo voy a lograr grandes cosas. Jesús te mira con paciencia, sonríe y te dice, ok, ok, ve, estrellate otra vez y aquí te espero. Mientras uno está pensando en que, no, yo lo voy a lograr, espérate que ahora estoy, estoy más fino, más listo, más agudo que nunca. Smarter than ever. Estoy más fino, más agudo, más inteligente que nunca. Jesús te mira y te dice, otra vez tú con eso. Bien, ok, ve, te das tu golpazo y aquí te espero. Uno tiene que aprender a desencantarse de este mundo y de las cosas de este mundo y de las fuerzas de este mundo y de las alianzas de este mundo. No quiere decir que uno no confía en las personas, uno confía en las personas en la medida en que esas personas están dentro de ese conjunto que se llama el plan de Dios. Es decir, yo creo que las personas entran en el plan de Dios, pero el ser humano como tal es demasiado frágil. Entonces, por eso el reino de Dios requiere un desencanto. Un desencanto, la persona que se casa, se está casando con un ser humano que es frágil, que puede fallar. La persona que hace un negocio está haciendo una apuesta y esa empresa puede hundirse. La persona que hace una inversión hace una apuesta y ese negocio puede perderse, ese edificio puede perderse. No quiere decir que uno no hace negocios, me refiero al caso sobre todo de la persona laica. No quiere decir que la persona no se va a casar, pero quiere decir que no pone todo su corazón en eso. Hay un desencanto básico y en cambio hay paralelamente una fascinación por aquel que nunca falla, por aquel que permanece para siempre. Este es el primer aspecto del reino de Dios, un desencanto radical de las cosas de este mundo que hace que uno no les dé el corazón y una fascinación profunda, una fascinación incontenible por el plan de Dios y el amor de Dios. Eso es lo primero, desencanto y fascinación. Vamos al segundo punto. El reino de Dios llega a tu vida con alegría, con sorpresa, con alegría. Mira, Dios te ha amado de una manera desbordada, excesiva, incontenible, maravillosa. No entiendo qué pasa en esta asamblea. Cuando yo dije esa frase se suponía que ustedes iban a romper a llorar de alegría. ¿Claro? Si yo le digo a una persona, por ejemplo, ¿a quién le voy a decir? Este señor aquí que tiene cara de buena gente. Le digo al señor, ¿usted se acuerda de una lotería que compró hace dos semanas? Me permito anunciarle a usted, es el feliz ganador. En este momento hay ocho millones de dólares depositados en su cuenta. ¿Qué pasaría si yo le doy esa noticia a ese hombre y ese señor dice, esos ocho millones son después de descontar impuestos? Y yo le digo, sí, los ocho millones ya son completamente suyos. Es un dato que es importante y se lo agradezco mucho. ¿Usted se imagina que alguien va a recibir una noticia de una lotería de esa manera? ¿Qué es lo que hace la persona? Salta, brinca. El gozo es incontenible. De inmediato le comunica a la esposa. Ya podemos pagar las deudas. Y le dice a la esposa, y el resto, el resto que espere. Oiga. Si no has encontrado la alegría. Si nunca has llorado de gozo por el amor de Cristo. Si nunca te has quedado sin palabras. Eso es lo que significa el don de lenguas en últimas. Hay gente que le pone tanto misterio el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué será eso? Don de lenguas. El don de lenguas simplemente significa que te quedaste sin palabras por un exceso de alegría. Por una avalancha de amor. No es tan raro. De eso habla San Agustín. De eso habla San Agustín cuando la persona se queda sin palabras. Si nunca te ha sucedido que te quedes sin palabras por el gozo ante el amor de Dios. Si nunca has llorado de puro gozo y ternura ante Él. Si nunca has sentido lo del Rey David. ¿Quién soy yo para que me trates de esta manera? Si nunca has sentido la tentación de inventarte una canción para tu amado que se llama Jesús. Si eso nunca te ha sucedido. Permíteme que te pregunte. En inglés. ¿Qué es lo que pasa con ti? Algo tiene que estar mal dentro de ti. Para que tú sepas que hay un Dios que ha venido. Se ha hecho carne. Ha acampado entre nosotros. Nos ha amado hasta el extremo. Murió. Derramó su sangre. Te perdonó todos los pecados. Te promete el cielo. Y tú dices. Eso es después de impuestos. ¿Qué es lo que pasa con ti? Si tú no has sentido alegría y fascinación. No te puedo entender. Empiezo a dudarte que eres humano. Tal vez dentro de ti circula otra cosa. Yogurt. Yo creo que tú no tienes sangre. Uno no puede sentirse tan amado y quedarse tan tranquilo. Por eso, a pesar de todas sus deficiencias y todos los problemas que tiene la renovación carismática. Yo tengo que decir carismático. Me llamó el señor carismático. ¿Sabes por qué? No es. No es. Porque yo le tenga una especie de adoración a las grandes figuras de la renovación carismática. No. Pecados y defectos hay en todas partes. Y les aseguro que ninguno de ustedes sabe tantas, tantas llagas de la renovación carismática como yo sé. Les puedo asegurar. No, no es un amor humano. Es simplemente que me parece que es un movimiento espiritual muy importante para descubrir lo que significa ese nivel de amor. Y si una persona no conoce esos niveles de amor, tenemos que preguntar, ¿qué está fallando en esa persona? Probablemente ha fallado la evangelización. Yo este año, por ejemplo, hice una cosa muy hermosa que se llama el retiro de Emaús. Varios de ustedes han hecho retiros de Emaús. Levanten la mano los Emaús. Miren, son bastantes. El retiro de Emaús es muy hermoso. Si tú has hecho el retiro de Emaús y no has llorado de gozo, de agradecimiento, de alegría, hay que hacer una pregunta. ¿Qué es wrong with you? Tú no puedes encontrarte con el amor de Jesucristo y decir, ok, sí, o sea, derramó su sangre. Oye, eso explica muchas cosas, claro. Eso explica por qué en el cuadro de Velázquez la piel de Cristo es tan pálida, por supuesto. Estamos ante un caso de anemia severa o de sangre. Tú tienes que sentir en algún momento borrachera de amor. Tú tienes que sentir en algún momento algún pentecostés. Si usted no ha sentido un bendito pentecostés, si usted no ha sentido una alegría de esas, yo quiero saber, yo quiero saber, yo pido que si una persona no ha tenido una alegría de esas, yo pido que se le haga una radiografía. Probablemente no tiene corazón, sino tiene una bolsa de acerrín o alguna otra cosa parecida, pero eso no es humano. Entonces el reino de Dios implica alegría. Y eso nos lo vive repitiendo el Papa Francisco. Francisco, es necesario que al cristiano se le vea la alegría. Hay gente que siempre vive, me perdono que yo meta tanto término en inglés, pero es que esto tiene que ver con mi propio proceso de fe y los años que vivía en Irlanda. Mire, hay gente que siempre vive con ser. ¿Cómo traducir eso? Preocupados. Preocupados. Siempre están preocupados. Es gente que siempre ciñe el frunzo. Esto, frunza el seño. Siempre están preocupados. Claro que hay muchas razones para estar preocupados. No es asunto de chiste que los abortos se han multiplicado en el mundo. No es asunto de chiste que la institución familiar está ahogándose, torpedeada. Por las mismas leyes en muchos países. Ese no es un chiste. Esa es una realidad. Por supuesto que eso es serio. Por supuesto. Y por supuesto que es serio lo que sucede a la juventud. Y por supuesto que el problema migratorio es serio. Y por supuesto que la corrupción administrativa es seria. Y por supuesto que las leyes, las leyes que pretenden imponer cargas insostenibles a los países pobres son un problema. Y así muchas otras cosas. Pero yo te digo algo. En medio de eso precisamente estamos llamados a hacer luz, a hacer esperanza. El trabajo de un cristiano y el entrenamiento de un cristiano no es en primer lugar aprender a arrugar la frente. En primer lugar es ayudar a hacer esperanza, ayudar a construir, ayudar a levantar las vidas que están en sufrimiento. Eso es lo primero que hay que hacer. Tercer punto. Mira, el reino de Dios, como lo expresa Jesús, es fecundidad y crecimiento. Siempre es origen humilde y siempre es crecimiento profundo, constante. Acuérdate de la semilla de mostaza. Por eso hay un canto que dice. Si tuviera fe, un granito de mostaza. ¿Ve? Eso crece. Eso crece. El Señor nos llama a crecimiento. Pero hay que entender bien esa imagen. Es al mismo tiempo origen humilde y crecimiento constante. Y así es todo en el reino de Dios. Origen humilde quiere decir no pretendas que las cosas ya están hechas. Cuando llegas a un nuevo lugar, cuando te cambias de sitio, cuando llegas a una nueva parroquia, cuando empiezas un camino de evangelización, no pretendas que las cosas ya estén hechas, todo empieza de nuevo humilde. Pero después crece, crece, entonces saber comenzar y saber crecer son leyes del reino de Dios. Hay que saber empezar por lo pequeño. Y esto también aplica a las personas. Hay veces que salimos de un retiro y llegamos allá a la casa. Hijo, como estuvo en retiro, quiero que sepas que de hoy en adelante te conviertes. Primero a ese hijo le tiene que llegar una semilla y luego tendrá que crecer esa semilla. A ese esposo tendrá que llegarle una semilla, la que él puede recibir, luego crecerá esa semilla. Fíjate como menciono varias personas de la familia. No he mencionado en ningún momento a la suegra. Secundidad y crecimiento es el tercero. Cuarto punto, diversidad de llamado. La red que recoge todo tipo de peces, grandes y pequeños. Es muy importante saber eso. No hay un único camino, no hay un único movimiento. Y el último punto, el reino de Dios es decisión trascendente. Decidirse por Cristo o contra Cristo es lo más importante que tú harás en toda tu historia. Y es lo que determina qué va a suceder para siempre contigo. Son los cinco puntos. Desencanto y fascinación. Alegría y sorpresa. Fecundidad y crecimiento. Diversidad y llamado porque venimos de distintos caminos. Y una decisión trascendente. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Bueno, pongámonos de pie, mis hermanos. Alabanza y honor a ti, Jesús. Alabanza, honor y alabanza. Alabanza, honor y adoración. Alabanza, honor y gratitud. Bendito seas, Jesús. Gracias. Cuando lleguemos aquí con el Santísimo Sacramento, quiero que sepas que recibir a Jesús y adorarlo es recibirlo ¿cómo? ¿Cómo qué? ¡Amén! ¿Cómo qué? ¡Mario! ¡Rey! Es el rey. Vamos a recibirlo así. Para que hoy el marquen un antes y un después en nuestra vida. ¡Amén! ¡Amén!